Música 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 No, no era eso Tu celular No, tampoco Este es el que limpio Si, si, si no sale más a la otra Colina, falta 8 Porque no haces mucho pez Es que yo me hago calas No, no hables que Leo se haga la bandera ahí Leo Hazte la bandera ahí Aquí, aquí, aquí Y acá Fila, afila eso, afila Igual en cross y le jalo a él y todo Ahí me avisos, ahí me avisos Agárate la cabeza, agárate la cabeza Esa barriza como que tiene las manos Allá, allá, allá Allá, allá Dale, dale, dale 12 12 3 Es como, como si tuviera una No, no hay como moverse Espera, espera No, no, no Se desvala, se desvala Toma, gracias Si, en este no está Si, ahí hay más, dale Bien Está rarísimo No, papá ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, primero 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 Gracias.